Apenas pisé suelo peruano, la primera pregunta que me hice es ¿Alianza Lima es un equipo grande o tradicional? Hola a todos amigos de Educación Física Inteligente, bienvenidos a nuestro canal. La verdad que hacía muchísimo tiempo que quería hacer un video sobre el fútbol peruano. Sobre todo porque es un país que es muy futbolero, lo viven y lo sienten con mucha pasión y a pesar de que su liga está bastante cuestionada, con serios problemas, sin embargo el peruano es fiel, es fiel a su equipo, a su selección, lo van a seguir a como dé lugar. No por algo se llevaron el premio de la FIFA de Betts como la mejor hinchada en el Mundial de Rusia 2018. No era para menos, porque después de 36 años que la blanca y roja volvía a una Copa del Mundo. Así que gracias a Dios yo tuve la experiencia y el privilegio de poderlo vivir en el país, con su gente, con su hinchada, con sus colores, su bandera, así que nadie me lo va a venir a contar. Yo lo vi. Y te invito a que te quedes hasta el final, me acompañes, porque en este video y primer capítulo de varios que voy a estar haciendo, voy a estar dando mi análisis y mi opinión acerca de uno de los equipos más populares del Perú, el Club Alianza Lima, apodado Los Íntimos de la Victoria. Vamos a estar viendo qué define la grandeza de un equipo, qué significa ser tradicional y por supuesto mi opinión acerca de ello. Así que sin más, empezamos. Sé que voy a estar tocando un tema bastante complicado, bastante sensible, sobre todo porque a las personas que nos gusta el fútbol somos muy hinchas, somos muy fanáticos y para ellos nos cuesta esto de ser un poco objetivos. Sin embargo, la idea de este video no es la de ofender a nadie, sino más bien la de poder entender, poder comprender la realidad presente y además que la grandeza de un equipo no es tan subjetivo que digamos. Según estudios de mercado, se determinaron algunos parámetros, algunas medidas para poder definir la grandeza de un equipo y para ello hay ciertos requisitos que cumplir, tales como popularidad a nivel nacional, títulos internacionales, títulos nacionales, momentos históricos, momentos icónicos que han marcado la historia, ídolos que han pasado por el equipo, por el club, poder económico, entre otros. Voy a tomar algunos de ellos y vamos a ver si Alianza Lima cumple con esto. En cuanto a popularidad nacional, es decir, la cantidad de hinchas, según esta empresa, Datum Internacional, una empresa peruana de investigación de mercado y opinión pública, elaboró una encuesta acerca de la cantidad de hinchas de los clubes que conforman la Liga 1 del Perú en el 2021. Dio a conocer de que el club Alianza Lima es el que mayor cantidad de hinchas tiene en el país, con un aproximado de unos 13 millones, superando así a sus clásicos rivales como Universitario de Deportes y el Sporting Cristal. También le idea el ranking en cuanto a seguidores e interacciones en redes sociales, pero además si nosotros tomamos un equipo por país, se encuentra tercero en el ranking de cantidad de hinchas a nivel sudamericano, por debajo del Flamengo y de Boca Juniors. Si de jugadores ídolos vamos a hablar, la verdad es que el club Alianza Lima cuenta con una lista muy larga, pero vamos a tomar algunos de ellos que han marcado la historia del club. Alejandro Villanueva, el máximo representante de Alianza Lima a fin de la década del 20 y comienzo del 30, apodado La Maguera por su gran estatura. Teófilo Cubillas, considerado uno de los mejores futbolistas del club por sus goles y títulos al equipo. César Cueto, uno de los futbolistas más técnicos que pasó por el club, apodado El Poeta de la Surga. Hugo Sotil, el Cholo Sotil, uno de los máximos referentes del fútbol peruano y de Alianza Lima, un jugador que brilló en el Barcelona junto a Johan Cruyff cuando era muy difícil para un sudamericano poder jugar en Europa. Jefferson Farfán, jugador revelación en sus comienzos. La foquita se convirtió en la figura del club con sus goles y títulos obtenidos, siendo una de las transferencias más caras en la historia del fútbol peruano al PC Bendoven y también cumpliendo el sueño de poner fin a su trayectoria saliendo campeón con Alianza Lima, club del que se confesó hincha. Paolo Guerrero, tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, según la frase del Tigrillo, apodado El Depredador, ídolo tanto en Perú como en Brasil, que jugó en las inferiores del club y que también se confesó hincha de Alianza Lima. Poco más de 500 suscriptores y estamos llegando los 10.000, así que dale, apóyame y dale al botoncito. Si existe un club con historia, con una larga trayectoria, con momentos icónicos, ese es Alianza Lima. Yo solamente en este video, para no hacerlo tan largo, voy a tomar tres, pero si consideras de que hay uno muy importante y que no lo estoy diciendo, déjame saber aquí abajo en los comentarios. Los años 70, la época dorada y el primer título internacional. Esta época la verdad de que fue muy buena para el club porque tenía una generación de jugadores que marcaron la historia, como César Cueto, Teófilo Cubillas, El Cholo Sotil, que obtuvieron títulos nacionales y que además llegaron a semifinales en una Copa Libertadores, que fue la instancia máxima a la cual pudo llegar Alianza Lima hasta el día de hoy en este tipo de torneros. Y también tuvieron su título internacional, la Copa Simón Bolívar, que si bien no es un título a nivel oficial considerado por la Comebol, es un torneo que realizó la Federación Venezolana de Fútbol en aquel entonces, que participaban países como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Descenso a segunda edición. En el año 1938 y 2020, Alianza Lima pierde la categoría y desciende a segunda edición. Sin duda uno de los momentos más tristes, más oscuros, que puede atravesar cualquier equipo que enfrente esta situación. Sin embargo, en el año 2020, tras un fallo de la TAS que dio positivo, dio favor de Alianza Lima, pudo regresar a primera edición. Los años 80 y la tragedia del Fokker, donde se estrelló el avión que trasladaba al plantel de Alianza Lima, donde murieron 43 personas, entre ellas jugadores, cuerpo técnico, tripulación, y que además se llevó una generación brillante del club, apodado Los Potrillos. En cuanto a títulos nacionales, Alianza Lima se encuentra segundo como el club más exitoso del Perú, con 25 títulos a su favor, solamente por debajo de su clásico rival, Universitario Deportes, que cuenta con 26 títulos. Sin embargo, a nivel internacional, la cosa ya empieza a ser completamente diferente, porque Alianza Lima no tiene ningún título internacional de manera oficial. Cumple con una de las peores rachas en Copa Libertadores, con 23 partidos consecutivos sin poder ganar, y además con derrotas vergonzosas como la última con Real Play 8 a 0 en contra. Según el sitio de tasación Transfer Market, dio a conocer en el año 2022 el club más caro del Perú, es decir, aquel que posee la plantilla con mayor tasa de cotización en el mercado. Para sorpresa de todos, el club Alianza Lima se encontraba en la cuarta posición. Sin embargo, los ingresos no solamente tienen que ver con la plantilla, sino de todos los negocios que se puedan hacer detrás del fútbol, como por ejemplo los derechos televisivos, merchandising, venta de entradas, venta de camisetas, los premios en los torneos, y Alianza Lima obtuvo hace poco un bicampeonato, y además también premios que obtuvo de su participación en Copa Libertadores, por lo que recibió sumas millonarias de dinero. Así que para mí y de mi punto de vista, Alianza Lima es el club más poderoso del Perú. Y que con todos los requisitos que he nombrado, y si Alianza Lima los cumplió o no, solamente le estaría faltando uno solo, lo que son los títulos a nivel internacional. ¿Pero qué ha pasado? Compartiendo este video me estarías apoyando a seguir creando más contenido como este. Así que dale, animate y compartí este video con toda la comunidad futbolera. Ahora vamos a ver qué significa ser un equipo tradicional. Según la Real Academia Española, tradicional es todo aquello que sigue las ideas, los valores, las creencias, las prácticas, usos, costumbres, que se hacían antes y que se transmiten de generación en generación. Desde mi punto de vista, hace muchísimo tiempo que el fútbol ha dejado de ser tradicional. Ha pasado de ser un entretenimiento a un negocio. Un negocio muy rentable. Y que está totalmente alejado con los valores que transmitía y con la forma en que nosotros vivíamos antes en fútbol. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. A ver, yo me acuerdo que mi época, en mi generación, nosotros con todos los chicos del barrio nos juntábamos a jugar una pichanca, un compartidito, un fútbol y hoy en día que la mayoría de los clubes ha implementado los e-sports, que son los deportes electrónicos, para poder captar y para poder llamar la atención de toda esta nueva generación que ya no está interesada en ese tipo de actividades, en ese tipo de prácticas, sino más bien en todo lo que es la virtualidad, donde se hacen competencias profesionales, competencias oficiales de videojuegos. Otra cosa que recuerdo es que nosotros nos sentábamos con nuestros abuelos, con nuestros padres o con la familia a ver los 90 minutos de un partido. Y hoy prácticamente que para la nueva generación eso es imposible. No lo aguantan porque su atención es muy corta. Van a ver el partido una vez que terminó, con los momentos más destacados, los goles, las jugadas más importantes y nada más. O sino también van a estar más interesados en lo que son los streaming, las reacciones en vivo de sus influencers favoritos, que eso les llama mucho más la atención que sentarse a ver 90 minutos un partido. En mi opinión, y para terminar, si nosotros nos dejamos llevar por la esencia del fútbol, por sus raíces, sus orígenes, el club Alianza Lima es grande por su tradición, por su cincha, por su gente, por sus fieles seguidores que aún se resisten a dejar de ser tradicionales, abandonar la historia y los valores del club. ¿Por qué digo todo esto? Porque con lo que significa Alianza Lima a nivel país, ser un gran ausente en torneos internacionales, que todavía no posee ningún título, con campañas muy pobres, de baja competitividad, aún sus hinchas siguen alentando a su equipo, lo siguen apoyando, siguen llevando estadios, comprando sus camisetas. Y esto significa que hay una gran identificación con el club, con su historia, con épocas trágicas, con épocas doradas, como la vida de cualquier peruano. Y además que, para mí, la grandeza de un equipo son los hinchas. Sin ellos, nada de esto sería posible. Y este ha sido el primer capítulo de varios que vamos a estar haciendo del Club Alianza Lima. Y ahora te invito a seguir viendo más videos en mi canal. ¡Chau, chau!